Con nuestro compañero Joshman Valverde que nos empieza a informar de lo que ocurre ahí, Municipalidad de Lima. Joshman, muy buenos días. Muy buenos días, Cristian. Así es. Aquí en los exteriores del municipio metropolitano se han generado problemas, enfrentamientos entre un grupo o dos grupos de personas, la mayoría de ellos vecinos de Surco, que han llegado justamente aquí a los exteriores, unos a favor de la construcción del Country Club, el bosque en la zona del Golf Los Incas y otros en contra de la construcción. ¿Por qué aquí al municipio, Cristian? Porque justamente que a esta hora se viene desarrollando la sesión del Consejo Municipal en la cual se está tratando el tema de la zonificación, es decir, permitir la construcción de este club. Vamos nosotros a ver imágenes de hace solo instantes del momento de los enfrentamientos. Un grupo, como te reiteraba, a favor, otro en contra, pero vemos ahí al alcalde del distrito, Roberto Gómez, el alcalde de Surco, quien ha llegado justamente desde temprano a fin de buscar que se le conceda el uso de la palabra en la sesión del Consejo Metropolitano. Él ingresó en un primer momento, luego salió teniendo en cuenta que señalaba que no se le ha permitido hacer uso de la palabra y menos participar de la sesión del Consejo. Básicamente, el alcalde se opone a la construcción de este club en la zona del Golf Los Incas. Él ha venido acompañado de un grupo de vecinos que protestan también en contra de esta construcción. Y cuando han llegado, lo han hecho en un primer momento ellos, posteriormente otro grupo, que sí respalda la construcción de este club, también llegaron, es decir, hay versiones encontradas aquí, Cristian, que de seguro ya en unos instantes más, cuando conversemos con ambas partes, vamos a conocer la posición de cada uno de ellos a fin de que también expongan sus argumentos del por qué se debe construir o el por qué no se debe construir este club en la zona del Golf Los Incas. Vemos entonces en esas imágenes cómo ha sido el ingreso, ha tenido que llegar hasta este lugar efectivos policiales, las fuerzas del orden, a fin de evitar mayores contratiempos, toda vez que esta protesta o este enfrentamiento verbal, también por momentos, por parte de estos dos grupos de personas, se realiza aquí en, o se realizó aquí en la misma puerta de ingreso principal al municipio metropolitano de Lima, al Palacio Municipal, mientras al interior se desarrolla, como te menciono, esta sesión del consejo, en la cual, entre otros temas, se iba a ver justamente este. Luego de este ingreso, ya el alcalde se encuentra acompañado de sus funcionarios al interior del municipio, desconocemos si es que va a participar o no en la sesión, en unos momentos más que él se retire de este lugar, va a conversar con nosotros para que nos cuente cuál ha sido la situación al interior del mismo. Aquí vemos ahora, justamente, cómo se han colocado unas pantallas en los exteriores, a fin de que se pueda apreciar el desarrollo de la sesión del consejo. Pero antes de ir al detalle también de esto, Cristian, vamos a mostrarte imágenes de más temprano, cuando el alcalde Roberto Gómez llegó a este lugar, vamos a verlo justamente, él, desde el Girón, Junín, cruzó por la Plaza de Armas a fin de llegar hasta el municipio, buscando, claro está, él ingresar a la sesión. En un primer momento consideraban de que no iban a poder pasar, lo han podido hacer, pero no a la misma sala donde se desarrolla la sesión, sino a un balcón contiguo, es un área del cual sí tiene acceso al menos hacia el lugar, pero no participación, es lo que él refería luego que se retiró. Pero lo vemos acompañado de varios funcionarios, a quienes hemos visto también junto a él, o al menos en el grupo, es a dos exfuncionarios municipales de la gestión del alcalde Luis Castañeda. Hablamos de Javier Baraibar, hablamos de Luis Baca, que han estado también en este lugar junto a, o en el momento en que llegaron ellos, pero es esta situación la que se está generando aquí, y la que continúa además Cristian en los exteriores del municipio metropolitano, de estas protestas que se han desarrollado, tanto a favor como en contra de la construcción del Country Club, del Club El Bosque, en la zona del Golf Los Incas. Los vecinos que se oponen a la construcción consideran que se va a generar todo un problema para ellos, un impacto negativo. Los vecinos que están a favor consideran que se mantendrá ahí un área verde, se mantendrá un pulmón para esa zona. Son ambas versiones las que, justamente, o argumentos que cada uno de ellos da, a fin de que se construya o no, en todo caso, esta sesión. Sí, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. ¿No podemos comenzar? Por favor, un ratito, un ratito. Permítame, ¿cuál es su preocupación, alcalde? El tema que quiero hacer es que el Consejo Municipal escuche la posición de la municipalidad. En Surco no queremos más clubes que afecten la residencialidad. He pedido hacer uso de la palabra y ahora no dejan ingresar a las personas y quieren limitar el derecho. Las sesiones del Consejo son públicos. ¿Quiénes ha venido acompañado para ingresar? He venido con vecinos, con personas que están interesadas en que el distrito no sea afectado residencialmente. ¿Qué les preocupa? Me preocupa que el espíritu democrático, supuestamente, del Consejo Municipal de Lima, se destruya por no permitirme hacer uso de la palabra en una sesión pública. ¿En algún momento ustedes intentaron hablar con la doctora Villarán, que es lo que les ha dicho? He pedido hacer uso de la palabra y quiero que se respete mi derecho como vecino y como alcalde de defender la residencialidad en Surco. No puede ser que en base a un lobby inmobiliario nos permitan y nos afecten a nuestros vecinos con más carga vehicular, con más intranquilidad. ¿Qué argumento les da la doctora Villarán? No hay ningún argumento sólido. Yo quiero sustentar con mis vecinos el tema y no dejan entrar. ¿Están firmados y ya va a pasar a la sesión? Bien, Cristian. Entonces, ahora sí continuemos con información desde este lugar, desde los exteriores del municipio. Vamos nosotros a recoger algunas impresiones. Tenemos aquí al abogado de los vecinos. Cuéntenme, ¿cuál es la situación? Ustedes que están percatándose justamente del desarrollo de la sesión. ¿Ya finalmente ha sido denegado el permiso para la... Así es. No, no, no. Lo que ha sido denegado es el permiso, el uso de la palabra del alcalde de Surco en la sesión de Consejo de Lima, porque hoy día se pretende aprobar la ordenanza que le da luz verde al bosque para que se instale en una zona residencial. ¿Están a favor o en contra de la construcción del bosque? Absolutamente en contra, porque se está violentando la ley para que en una zona residencial se pueda poner el bosque. Bien, vamos a ver qué es lo que viene ocurriendo en este lugar. Vemos que están retirándose el alcalde. Vamos nosotros a tratar de conversar con él. Bueno, se está retirando. Entendemos que, teniendo en cuenta que no se le ha permitido hacer uso de la palabra, es que se ha generado este descontento y por ello se retira así el alcalde distrital de Surco, Roberto Gómez. Como lo escuchábamos en un inicio, en las declaraciones que presentábamos de más temprano, se le consultaba sobre este tema y él se expresaba justamente en contra de la construcción y por eso ha llegado hasta este lugar. Mientras esperamos la versión del alcalde, Cristian, vamos a ver si podemos conversar con la otra parte. Los que están en todo caso a favor de la construcción, ellos han traído incluso algunos polos, algunos... Señor, buenos días, permítame. ¿Ustedes por qué están a favor de la construcción? No deseo hablar. ¿No ha venido por su cuenta? Señora, ¿usted sí está a favor de la construcción? Sí, sí, soy socio del bosque. Cuéntenos, como tome en todo caso que los otros vecinos y el propio alcalde... Están mal informados, lo que pasa es que están mal informados y les dicen que vamos a construir. Nosotros solamente vamos a construir el 10%, ¿sí o no? Pregúntale al señor si usted, también es socio del bosque. Usted también es de cuenta. Yo soy socio del bosque y lo que nosotros queremos y pretendemos es construir un club que solamente se utilice el 10% de la construcción y el 90% para áreas verdes. Queremos dotar de oxígeno la ciudad, queremos dotar de áreas verdes, queremos dotar de conservar la ecología de nuestro club. Pero sin embargo, los señores que se están oponiendo a la construcción de nuestro club han permitido la construcción de edificios multifamiliares al costado de nuestro club, a elegir a otro club. ¿Qué es lo que pretenden ahora? ¿Pretenden llenar esa zona de concreto? Eso es lo que no queremos. Queremos mantener un club saludable y pulmón para la ciudad. Y queremos estar nosotros de acuerdo a la ley y la ley nos protege. Esperan en todo caso a la ley. Queremos que se dé lo que tiene que darse, la zonificación que nos corresponde de acuerdo a la ley. Nosotros no, los parámetros urbanísticos ya nos han dado una parte, pero falta la ratificación que esperamos que hoy se dé. Muchas gracias. Es una de las partes, Cristian. Hay que precisar que el alcalde Roberto Gómez se ha retirado de este lugar. Nosotros teníamos previsto conversar con él, se coordinó conversar con él antes de su ingreso, no pudo esperar, señaló que primero tenía que ingresar, lo hizo así. También justamente se acaba de coordinar con él para que venga a este lugar a declarar para nosotros y ha señalado que en todo caso para evitar, se entiende que para evitar enfrentamientos, porque se ha excusado de venir a este lugar. Volveremos en cualquier momento. Josh, man. Sí, dime, Cristian. ¿Y el alcalde sigue por ahí? ¿Se le podría ir a buscar quizá para conversar o algún representante de la municipalidad? Porque todavía el tema no queda muy claro. ¿Por qué no se le permitió hablar, verdad? Efectivamente, Cristian. Como te reitero, se ha coordinado con los asesores de prensa el alcalde para conversar con él una vez retirándose. En estos momentos, mientras conversábamos con el señor, se le ha invitado para que venga y estamos a la espera. Por cuestiones técnicas, obviamente, Cristian, no podemos dirigirnos en estos momentos, o a no ser que retornemos en cuestión de instantes. Eso. Si me permites, volvemos en cuestión de instantes. Perfecto. Con esta información ya con el alcalde. Excelente, Josh, man. Entonces volvemos contigo en breve. Hacemos una pausa contigo y volvemos más adelante.